¿Cuáles son las necesidades de la planta? no hay producción de hojar y goma, tuquimita poco, casi. Hacpartepe, hacha y casan, manan ganchos y agos pipis. Hacpartepe, calo, akerapusan, entonces, abertientes, akerapusan, entonces, hay pactos, no hay que, hay que, hay que estar con unos arcaigo, está bien. Ya un pacto, hay que, hay orgos neocach, sumachach, pastos neoc, tuquimita, ya hay tiempo, sumachachach. Entonces, ya imagina, es que se aponga, manan para acá, en Guajlatoma. Muchas gracias, Indi, entonces, para ahí, ya una pacto, como es, hay umanta, que hay tardíaipi, que hay sesterna, que hay arrochimuas hay umanta. Muchas gracias.